¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperando estén muy muy bien, se la estén pasando padre chingón y si no a echarle huevos amigos Vamos a hacer un videíto rápido Hoy es martes y pues ahorita me dio chancecita de hacer este videíto Miren, esta es la calle Pantitlán o avenida Pantitlán Ahí enfrente está el mercado ¿Cómo se llama ese mercado? El de Lancón Ah, el mercado de Lancón Y bueno, desde aquí empieza la calle 21 A ver, bájame para que vean ¡Gracias! 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 A la calle Lerma O la avenida Lerma más bien Ya después haremos un videíto sobre esta calle O toda esta Pero bueno, de aquel lado está la secundaria ¿Qué número es esa secundaria? ¿Pero cómo le dicen? ¿La chicharra? ¿La chicharra? ¿La chicharra? ¿La chicharra? ¡Órale! Más de 30 años, amigos, esa iglesia Pues ya, vamos a investigar y pondremos por ahí un dato Mira, ¿ahí qué es? ¡Ata acá viene a la escuela! ¿Es esta la escuela? ¡Ah! Ya, mira, no sabía Miren, aquí está la escuela primaria General Lázaro Cárdenas Seguimos, calle 21 Y esta es la avenida Tenancingo Ahí está Nos vamos a seguir, amigos Y ahorita vamos a ver hasta ¡Pásele! Ahorita vamos a ver hasta dónde llega, amigos, esta calle Sigue siendo aquí la 21 Y vean Un poquito maltratadas las calles Sí, hasta ahí yo digo Ajá Sí Pero bueno, vamos a salir hasta la Texcoco Por esta calle Pero Al parecer, aunque yo sepa Hasta aquí terminaría esta calle Uh, bonitas estas calles Miren, hasta aquí llegaría Y ya esta calle Esta calle, ¿qué es la...? La del agua ¿La del agua? Bueno, si no ya investigo y ahí pongo Ahí les voy a dejar que calle es Y vamos a seguirnos como Pues nos lleva, ¿no? La calle Y vamos a ver cómo Cómo se llama aquí Bueno, ahí dice Pero bueno, ah, miren Aquí en la esquina Miren Ah, pero aquí ya es la Magdalena Miren Calle de la Trinidad Colonia Magdalena Órale No, pues ni yo sabía Bueno, entonces esta sería como que su continuación Y miren Ah Calle del agua Es esta Y pues sigamos, ¿no? A ver hasta dónde nos Nos lleva o nos saca Calle de los niños Colonia Magdalena Igual Jardín de niños Este que es de paga, ¿no? Sí, ¿verdad? Sería de paga Bueno, es privado ese Ese kinder Y bueno, amigos Miren Hasta aquí llega Magdalena de los Reyes Ok, pues miren Hasta aquí llegaría esta calle 21 Y bueno Aquí sería la continuación Y pues hasta aquí llegaría, amigos Esta es la avenida Texcoco Entonces realmente es un recorrido muy corto Pues sé que este videíto O bueno, les comento que este videíto Pues ya tiene bastante tiempo que me lo solicitaron La verdad es que más de un año Una disculpa También por ahí Si se me ha olvidado algo ya De tiempo que me haya pedido alguien Pues por ahí déjenme un mensajito, porfa Porque yo lo sé Estoy tratando de apuntar Y de sacar de todos los comentarios que me dejaron Que yo me di cuenta que me pedían De ciertas calles De aquí y de allá Entonces traté de apuntar a algunos Pero Pues la verdad A lo mejor alguno no lo Alcancé a tomar bien O se me quedó por ahí Pero bueno Si se me está pasando por ahí Alguno que ya me lo hayan solicitado De tiempo, de meses Pues por favor Les pido que me lo vuelvan a Escribir ahí a solicitar Y pues bueno Ya Posteriormente Pues lo estaremos haciendo ¿No amigos? Entonces pues No me queda más que Pues agradecerles Por ver los videitos Y pues ya saben Cualquier sugerencia Crítica constructiva Algún comentario Pues por ahí déjenmelo Si les agrada el contenido Pues compartan Denle me gusta Suscríbanse Si no lo han hecho Y si no pues Les repito No pasa nada Seguimos siendo amigos Y pues bueno Hasta aquí vamos a dejarlo Y pues que estén muy bien Y nos estamos viendo amigos